Buenas tardes, me dirijo a la opinión pública para informarles que las acciones y los trabajos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la comunidad de Xelocahuay, municipio de Uribe, no han cesado desde los hechos ocurridos el pasado 20 de junio. Las labores implementadas por los agentes estatales de investigación han permitido obtener datos importantes que abonan en la indagatoria, sin embargo, la participación de la ciudadanía es de vital importancia para lograr una rápida captura del responsable de estos hechos. Es por ello que solicitando el apoyo de la ciudadanía de la región, la Fiscalía General del Estado ha decidido publicar una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente a la captura de José Noriel, Portillo, Gil, alias El Chueco. Esta persona es considerada un generador de violencia en la zona y se le imputan varios delitos de homicidio y delincuencia organizada, entre otros, además de los hechos ocurridos el pasado 20 de junio en la comunidad de Xelocahuay, que ya es de todos conocido. En la pantalla aparecen en este momento los números telefónicos y correos electrónicos a donde podrán comunicarse todas aquellas personas que puedan aportarnos datos contundentes que nos lleven a la localización de esta persona. A los chihuahuenses les reitero que no vamos a claudicar en la lucha contra la impunidad y que estamos empleando todos los recursos para esclarecer los hechos que han lastimado a nuestro Estado. Les seguiremos informando. Muchas gracias.